Música Tomado la decisión de presentar renuncia al partido Cambio Radical Uy 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 Con cierta nostalgia por Lucas, Lucas, no todas son suyas Uy uy uy, esto si es noticia poderosa ¿Ya habló con Germán Vargas? Yo tuve la oportunidad de hablar con Germán Vargas antes de ayer Y bueno, es una decisión que he tomado Me lo hago obviamente con cierta nostalgia Porque colegas y pues he militado mucho tiempo allá Siempre he creído que el doctor Germán Vargas es el presidente que debió tener el país en esta crisis tan profuta Sí, es un hombre muy vigente, un estadista Pero pues yo tengo unas convicciones ideológicas en las que creo Como lo ha expresado Armando este grupo liberal socialdemócrata en el Congreso de la República Yo creo que el reformismo liberal Como causa política ideológica Clara y seria Tiene que construirse y abrirse paso en un país Si esto autodenominado centro Que es algo tan heterogéneo No abraza una causa política Tan poderosa como la que representan Petro y Uribe respectivamente en sus árbitros Pues siempre van a ganar los que si tienen causa clara y valor para defenderla Que son ellos dos Entonces me parece que eso es importante construirlo El centro no puede ser eso Un espacio ahí vago, ambiguo, sin carácter Tiene que tener una expresión ideológica muy concreta Y bueno, yo creo que de eso se trata la política De defender causas De elaborar causas Ideologías y de tener el valor para defenderlas Y pues yo creo que pues es eso Para eso es que uno está en esto Y vivirle espíritu No quedar en un ejercicio meramente mecánico y terrenal Senador Lara, pero entonces entra usted en el mismo problema Que algunos de sus colegas En términos de aspiraciones al Congreso de la República En el año dos mil veintidós ¿Usted tiene previsto volver al Congreso? No señor, yo no tengo previsto volver al Congreso de la República Yo creo que los Quienes ejercen esto No se pueden volver Congresistas eternos y profesionales Uy Lucas Tiene la otra noticia Y... Y a qué se va a dedicar Espérese Pues el señor Tiene perfil de candidato presidencial O no Esta es la siguiente pregunta ¿Le interesa la candidatura presidencial Senador Lara? No, yo no he expresado De ninguna manera Que esto es para Abordar o iniciar Una candidatura presidencial Me parece que El gran error En que caen muchos políticos En Colombia Es aspirar por aspirar Es aspirar Porque pues es que me toca Porque me corresponde Casi que por un ejercicio de vanidad Una aspiración a algo tan serio Y asumir una responsabilidad Tan gigantesca Implica primero tener claro Pues qué se representa Debe haber una plataforma ideológica Que sostenga cualquier aspiración Entonces pues no tiene ningún sentido O sería algo vanidoso Asumir candidaturas Porque sí Si no existe Primero Yo creo que ese es un proceso Que toma tiempo La construcción De una base ideológica Y programática Claro Ese es el problema Que tienen los políticos Que no se ubican En la derecha uribista Y no se ubican En la izquierda de Petro Y es que pretenden Simplemente existir Por sustracción de materia Y pescar Como en su vienda Los que no votan Por el otro Y por el otro Yo creo que aquí Hay que existir Definir primero Ser Y establecer Una plataforma Como yo creo liberal Que cree básicamente En el reformismo Liberal Que cree en la separación De poderes Como un fin en sí mismo Que cree en la iniciativa De mercado En la economía de mercado Pero que la sociedad Debe regir Es asociado Que es libre Por un principio De solidaridad Sí En donde todos Son susceptibles De dar Y de recibir Básicamente Y yo creo que eso Hay que elaborarlo Primero antes De estar pensando En candidaturas valiosas En esa Ay perdona Perdona Adán No Pero por favor Lo del tema De la registradura No 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 Hubiera Hubiera Podría usted llamarlo Para el tema De la carne El arroz Y la papa Para el partido Para el partido Oígame Senador Pero yo entiendo Entonces este asunto Que usted nos explica De las vanidades Y lo que no se debería hacer A la hora de pensar En una candidatura A la presidencia Pero yo usted En los últimos años Si lo he visto Muy conectado Con Bogotá Temas de Transmilenio Temas de desarrollo De la ciudad Más bien La plataforma En la que usted Estaría pensando No es Elecciones 2022 Sino más bien Alcaldía Mayor De Bogotá Después de Después de Después del periodo De Claudia López Pues no La francamente No he pensado En la alcaldía De Bogotá Mi electorado Principalmente Está en Bogotá Y pues Yo tengo un deber Hacia el electorado Fuimos Unimos una causa Ciudadana muy poderosa Para frenar La troncal De la Caracas En la carrera séptima En su transmilenio Por la séptima Fue un proceso Muy exitoso Y sigo ejerciendo Mi representación Pues de De la manera Más franca Sincera Y eficaz posible Pero pues Soy muy franco No, no he pensado En la candidatura De alcaldía Le digo yo Yo soy muy metódico Y yo creo que Si usted no logra Crear Esa causa Esa ideología Que tenga la misma fuerza Que la que tiene La de Petro Y la de Uribe Sus expresiones políticas Más que respetables En sus diferentes ámbitos Que nunca se va a poder ganar Porque son Mensajes más poderosos Y sobre todo Políticos Con de verdad Carácter Para defender esas ideas Yo creo que eso Es lo que hay que construir En eso Que perezosamente Se empaqueta En centro Y es En la negación Del esfuerzo Por existir Y definirse Políticamente El reformismo Liberal Es lo que le permite A las democracias liberales Sobrevivir Mejorar Perfeccionarse Porque de lo contrario Cuando no se mejoran No se autorreforman No se sanan Pues viene Pues viene Ya la política Contestataria De profundos Revolcones Y de cambios Profundos En el sistema Democrático Yo creo que esa es la apuesta Que hay que hacer No puede seguir siendo Un centro Perezoso De hacer la política Alternativa En el centro Por eso se opone Que surjan Existen Reformismo histórico En las próximas semanas Un sistema No tiene sentido En la política Claro Toca ir por pasos Senador Pero entonces Si esa fundación Se vuelve En un partido Político Entonces Eventualmente Sería la competencia De ese centro Soso Que usted Ha denominado Que incluye Nombres muy claros Roy Marulanda Fajardo Cristo Es que yo creo que Lo bueno del centro Es que hay gente Muy buena Hay gente muy buena Pero todos están En diferentes capillitas Son capillitas Usted va y mira La causa de Petro Es una causa poderosa Es decir Es una izquierda Colombiana E identifica A millones de colombianos Tiene una matriz Marxista Muy clara Y por otro lado Está la causa De Uribe Es una sola Capilla fuerte Poderosa Que es la bandera De la derecha Colombiana Y ahí han logrado Absorber al partido Conservador Y no les da pena Hacer lo que son Es cierto Es posible Aquí no nos gusta La gente Y vamos No nos gusta La gente Es una vaina Es una expresión Democrática Defiende con valor Aquí el centro Como que Pareciera que no Tiene sustancia No se decidiera Le diera pena Le diera miedo No, ¿qué son ustedes? No, no son Turidistas Ni atribuistas Entonces, ¿qué eres tú? Nada Y yo creo que Aquí hay que existir Con una causa Igual de poderosa No nos debe dar miedo Abortar Esos temas de seguridad Quien ha dicho Que eso es un monopolio De la derecha Luchar contra el narcotráfico Radicar Contributos ilícitos Usted pone una concepción Democrática Liberal Perfectamente social Demócrata En la concepción Ecológica Y social Y al mismo tiempo Tener mano firme Contra cualquier delincuente Que siga masacrando Colombianos Y tres cabezas Y tres cabezas visibles Por un lado Está Álvaro Uribe Por el otro Está Gustavo Petro Y en el centro Está Sergio Fajardo Y evidentemente Usted no estaría En ninguna De esas tres Candidaturas Entonces ¿Quién cree Usted Que debe ser El presidente De la república O quien le parece Que es esa figura De centro Que debe llegar A la casa de Nariño? Pues mire Yo creo que hay Muchas figuras Y yo creo que esto Este es un proceso Como le decía En un principio Está profundo El cambio De una pandemia Y de esta crisis económica La crisis económica Más profunda Que vive Colombia Es de la guerra Los mil días Que esto Tiene la capacidad De enviar el uso De la historia colectiva De una nación Esto está profundo Como lo fue En términos políticos Como lo fue Los atentados Del once de septiembre Que introdujo El lenguaje antiterrorista En la política En el mundo Pero bueno Al mismo tiempo Surgeó sobre una gran Bumbo económico En los países Como el nuestro Pues fue el gran sitio De como hoy Pero esto cambió Cambió los valores políticos Volvió la política Contestataria Y se perdió la fe En el sistema democrático Que hay que recuperar Entonces yo creo que El panorama político Es con plena recomposición Fajardo yo creo que Es un hombre De otra generación Es un hombre Que ya pues No ha querido Definirse Entonces Fajardo Concentra el centro En la secuestra Ahora las amigas De él Sí Pero es la realidad La gente Yo creo que eso Es completamente Distinto En Colombia Hay cuatro Grandes carriles Ideológicos Está a la derecha Que tiene una figura Poderosa Muy carismática Que es el Expresidente Curio Está a la izquierda De matriz Marxista Que es la Poderosa Está a la centro Izquierda Verde Ecológica Que se ha venido Configurando Que es el partido Verde Y está básicamente Este espectro Que es el liberalismo Socialdemócrata Que tiene esa matriz Liberal Que hace muy distinto A la izquierda Pero que es reformista Que cree en la reforma agraria Que cree en la preservación Absoluta del estado De derecho Que cree en el mismo Que cree en la solidaridad Como factor estructural De una sociedad Que no se ha logrado Configurar Que no se ha logrado Organizar Porque justamente Perdió el espíritu Y perdió esa vocación Reformista Hay que apostar Hay que apostarle A crear una causa Más poderosa Y moralmente Superior En términos generales A la causa Representa la derecha Y la causa Representa la izquierda De lo contrario Van a seguir ganando Los que si tienen ideas claras Los que si tienen carácter Para defenderla Que en este momento Son Petro Y el doctor Uribe Señor don Rodrigo Me parece Muy interesante Lo que usted nos ha dicho Y la chiva Que Soltó Julio Respecto De su nueva Vida Política El verbo Alberto Del discurso ¿No? Si Y Al registrar Lo que ya dije Le quiero decir Que Me parece Mucho Esa tesis A la que sostuvo Álvaro Gómez Sobre el régimen Sí Álvaro Gómez En mi opinión Representó Siempre El humanismo Conservador El humanismo Conservador Que pone en el centro Del sistema político Al individuo Al hombre Por encima De dinámicas Que lo oprime Como las dinámicas De mercado Y la diferencia Entre el humanismo Conservador Y un liberal Socialdemócrata Reside Simplemente En la forma De administrar Las solidaridades En una sociedad El humanismo Conservador Cree que Las solidaridades Se administran A nivel de la familia De la sociedad De la iglesia O de otro tipo De formas De agrupamiento Y menos A través del Estado Los liberales Socialdemócratas Es un Estado Fundamental A la hora De fortalecer Los mercados De proteger También al individuo Frente a los excesos De los mercados Y yo creo Que eso nos une mucho Y por eso El último presidente Que ganó Con la bandera Conservadora Fue un presidente Que se llamaba Elisario Betancur Que ganó Con un discurso Conservador De cierta forma Social Conservador De cierta forma Socialdemócrata Conservador Yo creo que En momentos De crisis Tan profundas Como esta Pues necesariamente La alternativa La necesidad De cambio Caerá En un propósito Un cambio Estructural El proyecto Marxista El proyecto Marxista Hace deseable El cambio Es una herramienta Maravillosa Para entender E interpretar La contradicción Pero para gobernar Solo se van a hacer Dos cosas Estatizar Y nacionalizar Si esto No ofrece Una alternativa Igual de poderosa Curso político A sus deseos Siempre van a seguir ganando Los deseos Coses Dos cosas Padro Gracias por ver el video.